buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que contar que esta tarde ha ocurrido una súper bomba entre anabel pantoja y omar sánchez sí y es que los hasta ahora marido y mujer se han juntado para grabar juntos el programa de doña y moreno de déjate querer anabel pantoja ha ido podemos decir ahí como se suele decir la expresión en bragas y es que anabel pantoja no ha hablado ni aún ni con su madre ni con sus amigos no tiene ni tan siquiera su teléfono móvil sino que directamente desde el hotel ha salido para grabar el programa de toño y moreno porque así se lo han propuesto y ella misma así lo ha querido hacer toño y moreno ha contado que ha sido un programa totalmente de emociones ha querido dar algunas claves antes de poder verlo como todos sabemos este sábado y ha dicho que ha sido un programa mágico un programa lleno de emoción y que no se puede imaginar lo bien o en este caso como o como se ha aportado una que no ha dicho bien sino el cambio de actitud de omar si ha dicho que le ha le ha visto que iba con una actitud y con unas ideas y que después de estar con anabel después de hablar de ella después de verla de hablarse los dos directamente ha llegado con otra actitud porque nosotros no sabemos qué es lo que habrá pasado pero sabemos que omar ha contado que si no quería saber más de anabel que si no quería hablar con ella que si se iba a separar que si tal 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 y si ha dicho con cambio hay un cambio de actitud imaginamos que será todo lo contrario no o al menos eso pensamos no sabemos verdaderamente cómo será no sabemos verdaderamente qué es lo que habrá pasado entre ellos solamente puede decir que como ha dicho toño ha florado el amor que se puede que llegar a querer a muchas personas a la misma vez ha dicho que ha sido mágico ese reencuentro que anabel estaba pues os podéis imaginar pues eufórica vale que incluso ha tenido que abandonar en varias veces el plató porque imaginamos que se ha emocionado muchísimo y bueno sea como sea seguro que esta noche ya podremos saber algo porque tendremos alguna pincelada en la gala de supervivientes que va a ser muy pero que muy chunga esta gala porque vamos a ver cómo va a hablar anabel va a ser la final de supervivientes y por supuesto que ya este sábado vamos a contarlo todo todo y todo porque la verdad es que hoy es una noticia que oye pues nos gusta pasarle un poquito de juego al verano chicos ya sabemos todos que estáis un poco enfadados que no os gusta el tema de hacer pero bueno de vez en cuando pues eso divertirnos un ratito sacar un ratito una risa opinar un poquito contar uno contar otro pues la verdad es que esto nos ha parecido muy fuerte y es que anabel pantoja ha decidido por ella misma sin haber hablar con nadie ser omar la última persona con la que hablo antes de irse a la isla en el aeropuerto y la primera con la que ha hablado al volver según las primeras conclusiones que ha sacado su amigo rafa mora que había hablado con omar ha dicho que se siente liberado y que se siente bien ya no sabemos si eso será que se siente liberado que se siente con ganas de seguir con ella que van a seguir que van a seguir esta noche cuando vea julen veremos a ver qué es lo que pasa y nosotros como ya sabéis aquí en sony channel agradecemos vuestros comentario y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa